Muchas felicidades amor Que disfrutes tu día Y que comience la fiesta Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los Ruiseñor Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos vio Levántate de mañana Mira que ya amaneció La luz del día nos vio La luz del día nos vio